¿De adónde vengo? ¿Que pa' dónde voy? ¿De adónde vengo? ¿Que pa' dónde voy? Vengo de la tierra, de la dulzura ¿Que pa' dónde voy? Voy a repartir ricura La sabrosura, rica y sanduquera ¿Que Venezuela puede dar? Lole, lola, lole, lola, lole, lola Yo la reparto por donde quiera Por Valles, Montes y La Pradera O en mi cantar, rico y sin igual Al que me escucha, lo pongo a gozar Al que me escucha, lo pongo a gozar De Venezuela vengo yo caballero Repartiendo sabrosura ¿De adónde vengo? Este paraíso es dulzura Que rico el bombón de lena El que trae magdalena ¿De adónde vengo? Este paraíso es dulzura 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 Ahora yo vengo fuerte Con culo de entrada de frente Fuerte, fuerte Hacha y machete Y yo a los viejos los respeto Con ellos nadie se mete Fuerte, fuerte Hacha y machete De Venezuela vengo yo Trayendo salsa, sabor y control, control Fuerte, fuerte Hacha y machete Música 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 Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer Sensacional cuando salió en la madrugada Y a mediodía la noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Música 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 Suéltalo Música 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 A nadie ya le interesa el periódico de ayer Historia pasa de mi vida Que ya no quiero ni ver A nadie ya le interesa el periódico de ayer Que te pasa esta llorando Tienes alma de papel A nadie ya le interesa el periódico de ayer Las páginas están abiertas De mi tú puedes leer Y para que leer un periódico de ayer Mi tristeza se ha acabado Ya no te quiero ni ver Música 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 Música